Wally, hello, hi, hola, how are you? Yo soy Mau Gles y este es un nuevo video aquí en mi canal, el canal de todo el mundo y pues como están leyendo en el título de este video amigos, hoy vamos a estar abriendo a una Barbie que viene con accesorios, oh sí, oh yeah, oh yeah ¿Qué les parece esto amigos? ¿Les emociona? ¿Les gusta? ¿Les agrada? ¿Les encanta? ¿Les fascina? Pues así es, a mí me encanta, me fascina y me agrada y vamos a estar abriendo a esta chica que es una Barbie trigueña, latina, no sé si sea como una Teresa pero viene con su alcoba, con su cama plegable, con su sillita y si ustedes ya saben de cuál chica estoy hablando, pues quédense viendo este video y disfrutemos y hagamos este unboxing a menos de tres. Y bueno amigos, en continuando con continuanda quiero que pasemos a conocer a la chica. Aquí está la chica, viene con su recamarita con su lámpara rosa, con su silla color duraznito, con su cobijita, es una frazada y la chica viene con este outfit que parece dos piezas pero en realidad es una y pues la cama que es un escritorio morado con una cama rosita. Esta Barbie es del 2019 si quieren conocerla pues vamos a darle la vuelta. Aquí está, recuerden que esto es You Can Be Anything, sé lo que quieras ser. Esto es como de la casa de Dream House de Barbie entonces pues aquí está la chica. Este molde ya lo hemos visto en varias fashionistas en la chica que hace yoga también tiene este rostro, en la Barbie Aventura de Princesas la chica alta también tiene este molde de cara. Pues ya lo hemos visto en varias Barbies ¿Ustedes qué opinan de esta chica? You Can Be Anything, espero que la estén podiendo ver bien ya que ya no sé si estamos grabando esto bien. Pues es una chica del 2019 y sin hacer tan larguísimo este video pues vamos a sacarla de su caja vamos a verla de cerquita y vamos a ver estos accesorios que en realidad no son tantos pero pues está padre, ¿no? Está padre que venga con la cama. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gusta que venga con accesorios, sin accesorios? ¿Les da igual o qué opinan? Dejen aquí en los comentarios, yo les leo y les contesto. Pero mientras tanto vamos a sacarla de la caja. Y bueno amigos sin hacer tan largo este video vamos a pasar a lo que les truje chencha. Miren aquí podemos ver la casa de los sueños de Barbie. Aquí está Barbie. Esta chica que es Nikki o Christy, no sé Advertencia de tres años en adelante. Aquí te muestra cómo se despliega la cama o cómo se hace hacia un lado para que quepa la Barbie porque ya saben que son bastante altas. Aquí está la silla. Miren es como un escritorio como para estudiar, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? A ver, vamos a ver para que no se vea tanto reflejo de la luz Aquí está la chica. Ay amigos, les digo que no quiero que se vea la luz y es lo primero que sucede Miren, tiene los ojos azules. ¡Wow! O sea, ya es como morenita pero con ojos muy azules. Es que perfecta combinación, ¿no creen? Que es de piel muy trigueña, cabello oscuro, castaño y ojos súper azules. Miren, la cama es así. Trae esta cobija, esta frazada. ¿Qué parecen? ¿Qué parecen? ¿Qué opinan ustedes que son estas cosas? Por la parte de arriba solo dice Barbie Está Barbie aquí haciéndonos un corazón. De hecho esta es la mismita caja de la Barbie que viene con su bicicleta y se los digo porque yo la tengo. Nunca le grabé el video. No sé por qué. No sé cuándo la compré porque no grabé el video de la Barbie con la bici pero también la tengo y la caja es exactamente igualita. Obviamente no las compré al mismo tiempo Esta la acabo de comprar hace poco y la Barbie de la bici ya tengo como un año con ella Miren, aquí se puede ver que ella trae tenis, trae un vestidito que pareciera que son dos piezas una blusa con una falda pero en realidad es una sola pieza y ahorita lo vamos a ver fuera de la caja Trae como una tablet. Si no me equivoco esto es una tablet y una lámpara que tiene la B de Barbie y si alcanzan a ver en este mueble morado hay como unos circulitos para que ustedes pues como se dice atoren más cosas. Pero bueno ya vimos mucho la caja ya vimos a la chica dentro de la caja pero sé que ustedes la quieren ver fuera de la caja y por un costado solamente está Barbie así muy minimalista todo en fondo rosa y por detrás pues podemos ver lo mismo que ya les enseñé a la chica la cobija, la lámpara con la de Barbie, la tablet, la silla y pues en esta parte es la cama obviamente miren aquí te muestra el escritorio, cómo le puedes dar la vuelta a la cama digo a esta cosa debajo no sé por qué y te enseñaré a las otras tres chicas de esta misma edición que está la chica con la regadera, una que va al salón de belleza y la que va al salón de belleza pero versión afroamericana. Y bueno chicos esta es la chica con su estudio, con su recámara, con su escritorio acompáñenme a verla y you can be anything, sea lo que quieras Bueno chicos y chicas ha llegado el momento de la verdad, vamos a pasar lo que les truje chencha y pues vamos a cortar con estas tijeras de tres años, recuerden que si son menores de edad pues pidan ayuda a algún adulto para que no se vayan a cortar y vean que fácil fue sacarla de la caja demasiadamente, extremamente sencillo. Aquí está la caja, aquí está la muñeca, la estamos sacando cuidadosamente y no tiene nada de complicated, nada de complicado sacarla de la caja vean, o sea fue bastante fácil, la caja la pueden reutilizar si ustedes quieren así se ve por la parte de atrás y esto es realmente lo que tiene la muñeca por enfrente ¿Qué opinan ustedes? ¿Les gusta? ¿No les gusta? Vamos a hacer un close up antes de soltar todo esto, unos pequeños puntos de agarre en la parte de atrás para que la vean en detalle y ahorita se los voy a mostrar pues ya instalada en la mini caja ¿Ok? Voy a acompañar a ver esto Bueno amigos y ya sin más reflejos de la caja que era lo que daba muchísimo reflejo podemos ver aquí la silla, el escritorio morado con la tablet que tiene ahí como un programa de 100 mexicanos dijeron o no sé que sea, esta lámpara que tiene la B de Barbie obviamente la cama que está por aquí, miren con esta súper cobija muy calientita obviamente, una almohada que está moldeada ojalá tuviera una almohada de tela, sea mil veces mejor esta chica que les digo que está muy bonita porque tiene los ojos azules el cabello castaño y ella es bastante morenita no alcanzo a ver hasta donde tiene el cabello de largo pero me encanta que tenga el partido en la mitad y pues me gusta, o sea, no me gusta ustedes saben que no me gusta que tengan el brazo así doblado odio que tengan el brazo doblado o sea, uno no y el otro sí no sé, eso me molesta un poco el vestido, bueno, la ropita se me hace muy casual muy cómoda, muy vanguardista muy reciente y pues miren, la caja nos puede servir como para fotos, para fondos ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gusta utilizar este tipo de cajas que vienen como con estas cosas simulándose en una habitación o simplemente las botan y las tiran? bueno, pues ya, esto es todo lo que viene realmente estos son sus accesorios, este mueble por este lado se puede ver pues la escalera, miren que sube a la cama que sube y que baja, no para de bailar y pues ya, vamos a sacarla ya del cartoncillo me acompañan a cortar estos hilitos, amigos que sube y que baja y no para de bailar bien, amigos, vamos a cortar rápido con esto puedo ir a la de allá a la brusca tenemos una silla bienvenido a esa silla ¡ay! amigos, corté unas ligas creo que no debe haber hecho eso pero lo corté me dejé ir como una gorda en tobogán bueno, no como una gorda, no pero me dejé ir me dejé ir sin miramiento pero bueno, es que siento que de todas maneras estas ligas las tengo que cortar ahora si no hay de otra generalmente me gusta quedarme con las ligas reutilizarlas y esto parece un lavamanos o sea, así como un lavavajillas no sé si está raro pues la cobija está no sé si está bien, pero y a ver, vamos a ver el mecanismo cómo se jala esto ¡guau! vean esta cama vaya que es una gran cama ¿qué opinan ustedes al respecto? pues está muy simple no les voy a mentir tal vez esperaba más pero la verdad pues está bien miren, yo la agarré descuento por eso la compré porque el precio real sí se me hacía un toquitito elevado pero bueno, ya con descuento vale la pena esta cosa gira ¡ah! es que en la parte de abajo es otra camita ¡oh! ya entendí ya entendí bueno, vamos a sacar la Barbie ahorita seguimos viendo esto así se ve ya en el cartoncillo este sí lo podemos cortar y el único que me causa realmente conflicto es el punto de agarre de la cabeza que infinidad de veces les he comentado que es lo que más me estresa ¡uff! lo hemos logrado amigos la sacamos de ahí sin matarla sin cortarle el cabello que es lo peor que pueden hacer en la vida y viene con estas ligas aquí sosteniendo el cabello pues vamos a quitárselas para que ya puedan ver cómo se ve ¿ok? y así es ella qué bonito molde de rastro tiene miren guachenla obsérvenla sean lo que quieran ser con esta chica morena de ojos azules ocean eyes diría Billie Eilish ¿qué opinan de ella? ¿les gusta? ¿no les gusta? ¿miren los tenisitas que trae? están muy cool la verdad esta ropita me gusta mucho ¡eh! que tiene en el cuello tiene como una mancha y bueno amigos miren aquí está el cuarto ya con estos accesorios que puse yo aquí puse la tablet esta tablet esta computadora de MyScene bueno una laptop esto es lo que venía originalmente con este recámara que es como una tablet también y ahí se puede ver a Sommer a Nikki a Teresa y pues no sé están como una ruleta miren así es por la parte de atrás déjenme se los enseño nada más tiene el logotipo de Barbie es plateado o gris bueno plateado ¿verdad? y yo puse esta otra tablet que venía con un pack de ropa este lámpara que si venía aquí con la ve de Barbie les digo que tiene estos circulitos como para atorarse yo puse esta bebida que venía en la alberca seguramente la tablet digo la tablet la laptop la podemos cerrar y no tiene no se puede así como atorar en la parte de abajo aquí también se puede poner cosas no sé no sé realmente cuál es su uso aquí está la silla con la que venía miren hay un poco de desmadre en esta casita de Barbie bueno en realidad no es de Barbie es de velula y aquí está arriba la cama miren así se ve la cama así es la cobija solamente tiene el estampado por un lado y cuando le das la vuelta esto miren si le damos la vuelta van a ver miren le voy a dar la vuelta vamos a quitar estas cosas que no están atoradas van a ver que se le puede dar la vuelta se hace otra camita esto está como padre porque son como unas literas para ay dios mío amigos vamos a tirar todos los zapatos que están atrás miren ven como estas cosas las puedes dejar atoradas y esto se convierte en otra cama entonces aquí puede ser la cama de Chelsea y de Stacy porque bueno yo creo que solamente son las únicas que caben en estas camas por ejemplo miren aquí está Chelsea tal vez a ella la podemos meter ahí bueno en realidad no cabe verdad está muy grande para ella pero suponiendo que este Stacy Chelsea Chelsea ay dios mío no ella es Stacy verdad y Chelsea es la más chiquita bueno Chelsea yo creo que si cabe en esta camita y arriba pues podemos poner a a Stacy aquí en la parte de arriba a Stacy y no tengo ninguna Chelsea amigos no he comprado ninguna Chelsea pero supongo que ella si cabe aquí abajo y pues como acá ya hay un desmadre y un desorden pues ya y en esta silla la verdad si podemos sentar a la Barbie que venía aquí que es ella miren déjenme la traigo al show o sea si se puede sentar pero Mattel que onda con la articulación por lo menos lo hubiera puesto en las rodillas no creen o sea en las rodillas y en pues no sé en los brazos me hubiera gustado pero pues con una Barbie articulada una Barbie made to move la podemos sentar aquí y sería excelente miren les voy a enseñar con una Barbie articulada como se ve aquí sentada en esta sillita omitan todo el despopalle que hay detrás ok y bueno amigos así es como se ve la recámara bueno la recámara no esta litera que de hecho aquí en la parte de este lado perdón más bien acá está la escalerita y pues ya vieron que esta cama se puede abrir o sea solamente empujas esto hacia un lado ay amigos porque no puedo que estoy haciendo mal ah miren así ya vieron como se estira la cama todo esto sobresale que realmente no lo tenía a ver volteamos las luces un poquito para acá aquí pueden ver pues ya lo vuelves a poner así y aquí pones la cobija y en el segundo piso pues está todo esto miren pero que le costaría a Mattel ponernos a una chica articulada que realmente este va a valer más la pena que este ya así por ejemplo a esta chica yo le cambié el cuerpo pero miren o sea ella puede sentarse y puedes meter la sillita y realmente ponerla aquí o sea como a jugar y no con esta otra chica que venía al set que es una Barbie muy bonita del rostro muy bonito su cabello muy suavecito muy largo pero pues cero articulación en las rodillas cero articulación en los codos y ya de aquí ni siquiera hablemos los tenis están muy padres pero yo le voy a pintar estas rayitas para que parezcan unos tenis adidas y pues así se ve esta chica que está estudiando quitemos la gorra para que la puedan ver ups ya se le cayó su tablet bueno ese ya y aquí está bien que les parece a poco no sería mil veces mejor con una Barbie articulada yo pienso que super si ustedes que opinan déjenme su like su manita arriba si les ha gustado este video si les gustó esta chica que venía en el pack de la habitación en bueno pues si en este paquete en este paquete con esta litera y con esta sishita y con esta tablet que ya tiramos al suelo para que estudie y se ponga las pilas ahorita que está de moda estudiar en casa y en línea pues que opinan de ella les gustó el video pues que les pareció el video el unboxing de esta chica con su litera con su escritorio aquí está la Barbie la verdad es que la muñeca se me hace muy bonita tiene el cabello largo pesado manejable suavecito tiene un molde de cara muy dulce muy tierno tiene los ojos azules pero es de piel morena tiene este vestidito que me encanta es de una sola pieza miren aquí está el velcro trae unos tenis tiene el pie plano trae estos tenis blancos que simulan ser como unos tenis adidas no sé está muy padre el molde de los tenis ya los tengo en rosa también pues si me hace una Barbie muy bonita el único pero que le pongo es que ojalá no tuviera el brazo así por lo menos ya sería un plus para mí que no tuviera el brazo doblado así como para bailar la macarena y pues ojalá tuviera un cuerpo articulado bueno eso ya es pedir mucho seguramente incrementaría muchísimo el precio aquí está esto con lo que venía la sillita pues ya vieron como se ve ella ahí la verdad es que la muñeca pues tiene cero movilidad bueno los puntos básicos de movilidad y pues así como se ve ella sentada en esta silla la verdad un poco absurda si ustedes me dejan opinar pero pues está padre el kit está divertido para las niñas o los niños pequeños puede ser un juguete usable y divertido así es como se ve la cama si la abrimos y si la cerramos pues así y pues eso es todo por el video de hoy amigos aquí está la escalerita que les pareció les gustó no les gustó la comprarían o no la comprarían tal vez ya la rompí por si me quieren regalar otra no está sana y salvo amigos y miren así es como gira esta cosa para que encontremos la otra camita pues realmente esto es como una litera y pues ya sube barbie y se acuesta aunque realmente necesitamos abrir esto para que permítanme un momento creo que ya se descompuso miren ándele así así para que la chica se acueste en su cama que opina les gusta no les gusta bueno recuerden que yo soy Mauro Glez Mauro Glez aquí en mi canal Mauro Glez junto con Pegado en Instagram se los voy a dejar por aquí para que vayan me sigan nos sigamos y nos regalemos like y vean más fotos sobre estas chico de líneas bueno amigos y ya sin más que decirles yo me despido de este video espero que les haya gustado no se olviden de suscribir darle like compartirlo con tus amigos y nos vemos en un siguiente unboxing de muñecas adiós amigos gracias